Hola, ¿cómo están amigos? Yo estoy muy bien y deseo que todos ustedes estén mucho mejor. Mi nombre es Francisco Berber, esto lo digo porque muchos no conocen mi nombre. Este, su servidor, Francisco Berber, pueden decirme Pancho, Paco. Y hoy amigos, les traigo un nuevo video, vean, tenemos este nuevo paquete que nos acaba de llegar. Es un serrucho japonés y vamos a abrirlo primeramente. Ahí está, después de una hora desempaquetando amigos, vean, pues sigue el paquete. Este, no tiene aquí ninguna marca, pero en la compra lo hice por Mercado Libre. Dice que es un serrote japonés, Ryoba Gyokucho, 650 milímetros. Este viene desde China, me costó 372 pesos en Mercado Libre, como les digo. Y está, bueno, pues vamos a hacerle algunas pruebas a continuación. Pero, pues se ve resistente al mango. Ahorita mismo vamos a ver eso. Bueno, parece que ahí quedó. Este, una cosa que mire en las fotos que traía, que se puede doblar y después mantenerse recto. Y la verdad que sí. Vean, nosotros aquí tenemos en el taller ya un serrucho de la marca Trooper. Este, a lo mejor ya lo vieron el video y si no, aquí lo voy a dejar en la descripción del link para que pasen a verlo cuando lo estrenamos. Entonces vamos a hacer una comparación pequeña y hacemos los comentarios de qué tan diferentes son al trabajarlos. Eh, vamos allá. Vean, amigos, aquí ya me encontré este, esta pequeña tablita de pino para hacer nuestras pruebas. Y recuerden, estamos en el proceso de las tortilleras, amigos. Aquí tenemos una más. Vamos a moverla para sujetar aquí nuestra tablita en el tornillo. Primero quiero calar este, amigos, que para mí era el consentido del taller. Vamos a ver si lo supera ya nuestro serrote japonés. Vamos a hacer un corte y vamos a hacer más o menos la misma fuerza para ver la diferencia en cuánto tiempo corta la tabla. Ahí quedó, amigos, la verdad, para mí corta excelente este serrucho. Muy bueno, vamos a dejarlo aquí. Y como tiene dos diferentes tipos de dientes, uno por cada lado, pueden ver aquí. Este es más fino. Primero vamos a comparar el más grueso. Así le vamos a decir. Hay algo curioso en este tipo de serruchos, amigos, que el jalón es para atrás. Es al contrario del otro que acabamos de darle. Es para atrás el jalón. Vamos a ver. Este, ahí está. Estoy mirando que astilla un poco menos este. Aunque, pues, sí se siente diferente porque uno está acostumbrado al empujón hacia adelante. Pero, pues, la verdad, muy bien. Astilla muy poco. Y ahora vamos con el más finito que creo que va a astillar aún menos. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, amigos. Este, este es para cortes finos. ¿Eh? Para cortes finos. Me gustó mucho. Este, no hay tanta diferencia. Al menos en este serrucho. A lo mejor habrá, seguramente habrá mucho más bueno, mucho mejor calidad. Pero si comparo este con este. Pues, la verdad, está, está parejo a mi forma de verlo. Ahí está, amigos. Seguimos haciendo algunas pruebas aquí. Y, pues, la verdad, está, está muy bien. Porque corta hacia adelante y hacia atrás. Está interesante, la verdad. Y, amigos, pues, es un video cortito. Ojalá, si les gustan los videos, me regalen su valiosísimo like. Y se suscriban, en el caso de que no lo estén. Aquí aprendemos todos, amigos. Esto es todo por hoy. Listo.